Nos convoca paritaria la provincia, no terminamos de resolver nada porque tan solo sale con la imposición y bueno, de eso que nosotros de ATE siempre llevamos la propuesta, estamos llevando propuesta cada vez que lo convocan y desde ATE hemos empezado a avanzar que es la creación de los convenios colectivos de trabajo que eso nos va a llevar a discutir realmente las paritarias. Nosotros en la provincia de Jujuy no tenemos paritarias, que sí discusiones salariales, una mesa salarial que decimos nosotros donde por ahí se puede discutir aumentos salariales pero también vemos la situación, lo que está pasando directamente en la provincia con precarizados, podemos negociar lo que pasa en planta permanente, negociar qué es lo que pasa dentro de los municipios bueno, que por ahí hemos podido avanzar, tema de precarizados que desde ATE nos hemos apuntado nosotros a empezar a trabajar y de precarizar toda la provincia, compromiso que ya el ex gobernador que fue Morales hemos podido avanzar con compañeros que estaban precarizados de la provincia que son capacitadores e instructores donde hemos podido avanzar y mejorar la situación, pasar un contrato para que después a futuro puedan pasar a tener su planta permanente con este gobierno que ha asumido nuevo, hemos quedado frenados ahí, por eso es la insistencia desde ATE que venimos nosotros cada vez que movilizamos o hacemos paro, también avanzar con estos compañeros que todavía han quedado colgados, que una sola vez avancemos dentro de los municipios, los jornalizados que son compañeros que están años ya también, no tenemos respuesta con los intendentes, por eso que desde ATE los planes de lucha que hemos hecho es avanzar con los temas precarizados y obviamente en la muerte sadariana. La ley de emergencia en Jujuy ya está hace años y nunca la han respetado, es por eso que nosotros decíamos bueno la ley viene de que yo tengo moción, estaba la ley de emergencia en la provincia e igual se ha creado puesto de trabajo, igual han pasado a planta permanente, igual el sistema político ha metido gente, no ha cambiado nada y nosotros vimos también que era lo mismo, entonces desde ATE hemos querido garantizar si ellos hablan de ajuste o hablan que el gobierno de nación le están pidiendo los ajustes que empecemos a ver la situación, la ley de emergencia para nosotros no era para evitar que se pueda seguir pasando a planta permanente de los compañeros, al contrario queremos seguir y desde ATE hemos dejado, la ley nunca se ha respetado y si hay una ley de emergencia que todavía no está en sesión ni nada porque ha quedado en stand-by por el problema que ha tenido por ahí decía que iban a quitar derechos a los trabajadores y todo, desde ATE hemos dejado una postura y ahí hemos puesto nosotros también nuestra postura que es la creación de los convenios colectivos para que podamos discutir realmente cuál es el salario que merecemos los trabajadores de todos los sectores, estamos esperando que sancione, hasta el momento no hay día ni fecha ni nada, pero desde ATE vamos a estar atentos y hay que tenemos que movilizar la legislatura para obviamente ver los cambios que por ahí todos, no tan solo ATE y otros gremios hemos pedido que se modifique o no se toque directamente, que nosotros por ahí la situación económica, cómo está el país o la situación que está también viviendo la provincia porque se agarra que desde Nación no le mandan los recursos, se pueda avanzar, que nosotros por ahí gasto la provincia, de una estabilidad de hablar, pasar la planta permanente no va a ser gasto la provincia o de mejorar la situación de precarizados que ya reciben de plata que no es el mínimo salarial, que la provincia ponga un mango más y se pueda mejorar la situación de sus compañeros. Hoy el piso salarial de la provincia de Jujuy ha pasado a ser 320.000 pesos, que tampoco era lo que nosotros habíamos pedido, nosotros hemos pedido que se avance con la situación del mínimo, la carácter básica, que es de 800.000 pesos hoy para no ser pobre, imagínate, los sueldos de Jujuy, una estatal que ingresa a trabajar va a cobrar 320.000 pesos, no lo veíamos factible, entonces vamos a exigir la existencia de que se cobre, como dice realmente, la canata básica y eso vamos a plantear en este mes cuando nos vuelvan a convocar, pero la situación en Jujuy hasta el momento estamos esperando que nos convoquen cuando van a empezar a mejorar la situación de los precarizados, avance de pasa planta permanente y obviamente el aumento salarial que hoy dieron, dieron el aumento, lo llamaron a la paritaria y a los dos días lagran el cronograma de pago, encima más lo anticipan en la guinaldo, pero bueno, sabemos la estrategia que hizo el gobierno de darnos este 10%, más aumentando el mínimo salarial y anticipando en la guinaldo. El trabajador va a ver unos mangos, pero nosotros vemos que estamos perdiendo, que sí, bueno, estamos esperando esta semana, ojalá lo convoquen, pero queremos garantizar que se avance la situación de los precarizados, que también desde ATE que hemos iniciado en la nueva gestión, es terminar una sola vez con los precarizados dentro de la provincia de Jujuy.